Vamos a conversar, a relajarnos y escuchar música juntos. Hola, soy Sergio Enríquez Garzaro y esta es una variación del programa que ya teníamos, que se llamaba Entrañable y esta es una noche entrañable. Así que bienvenidos, este es un momento para que escuchemos música con sentido y que nos relajemos. Desacelera y sintonízate en una nueva frecuencia. Una noche entrañable con Sergio Enríquez Garzaro. Bueno, llegó una noche entrañable. Quiero contarte, este es un programa para acercarme contigo, para poder tener un momento íntimo contigo, para poder escucharte, para poder trasladar el micrófono hacia ti y poder escuchar qué piensas, cómo te fue en la semana, qué hay de nuevo y que podamos conversar. Para eso vamos a usar nuestras plataformas que tú ya conoces, aquí abajo van a aparecer. Este es un programa de radio y de televisión, es un podcast y esperamos que sea de muchísima bendición. Hablando de bendición, siempre he tenido el pensamiento de que a veces nosotros le ponemos demasiada atención a quien no debemos de ponerle atención. Como por ejemplo, a veces una mala noticia que nos da un médico o que nos da un abogado, o que nos da una notificación, o que nos da cualquier situación. Pero no le ponemos el peso correcto que debería de tener la promesa de Dios. Porque Dios es un Dios de pactos. Y cuando Él dice algo, pasa. Porque pasa, porque Él no es hombre ni es hijo de hombre para que no cumpla una promesa. Y eso me lleva a presentarte la siguiente canción, que es Dios de pactos. Nunca olvides lo que Dios te promete, Dios lo cumple. Dios de pactos. Confío en tus promesas. Descanso en tu palabra. Por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos. Dios de pactos. Que guardas tus promesas. Que cumples tu palabra. Que guías mi destino. Dios de pactos. Confío en tus promesas. Descanso en tu palabra. Por tu gracia estoy aquí. En la intimidad, al abrigo de tu gloria, puedo estar junto a ti. Al ver tu santidad, estoy maravillado ante ti. Y tu amor, nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos. Dios de pactos. Dios de pactos. Que guardas tus promesas. Que cumples tu palabra. Que guías mi destino. Dios de pactos. Confío en tus promesas. Descanso en tus promesas. Descanso en tu palabra. Por tu gracia estoy aquí. Y... Tengo redención por la sangre que descansa en tu altar para mí. La gracia y el perdón son los frutos del vivir de un comunión y adoración Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar Dios de pactos, que guardas tus promesas Póngase de pie y cántelo conmigo Dios de pactos, confirme en tus promesas Descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí Tome su momento de gracias, porque su gracia nos ha sostenido hasta aquí Levanta fuerte su voz, que se oiga la portera de su viento Dios de pactos, que guardas tus promesas Que cumples tu palabra, que guías mi destino Dios de pactos, confirme en tus promesas Descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí Y dígame una vez más Dios de pactos, que guardas tus promesas Que cumples tu palabra, que guías mi destino Dios de pactos, confío en tus promesas Descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí Estoy aquí en tu lugar santísimo, por tu gracia Estoy aquí Señor, por tu gracia estoy aquí Estoy aquí Por tu gracia estoy aquí Por tu gracia estoy aquí Y aplauda su grandeza Aplauda su realeza Aplauda su grandeza Es un Dios de pactos Escríbenos al Whatsapp 4769-5181 Una noche entrañable Fue un misterio para mí Que su mano tan pequeña fue Como es que un dedo tan pequeño trazó El firmamento y también lo midió Aleluya, aleluya El amor celestial nos alcanzó Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Ciervo rey, hijo de Dios Tú estás aquí Tú estás aquí Es un misterio para mí Es un misterio para mí Oh, con sus ojos vio el tiempo empezar Con sus oídos se escuchó ángeles Y en un pesebre Y en un pesebre el Salvador El Salvador vino al nacer Aleluya, aleluya El amor celestial nos alcanzó Aleluya, aleluya Aleluya, siervo rey, hijo de Dios Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Cristo Jesús Nació en Belén Nació para salvar a la humanidad Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El amor celestial nos alcanzó Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Nos alcanzó Y aleluya, aleluya Siervo Rey, Hijo de Dios Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Escríbenos al WhatsApp 4769-5181 Bueno, de nuevo regresamos Y recuerda dejar tu mensaje de WhatsApp Para que tengamos una comunicación Y que yo pueda escuchar tu audio pregrabado Y te pueda contestar en el momento del programa Vamos con una amiga que nos deja un mensaje Buenas noches, Sergio Gracias por abrir este espacio para podernos comunicar Quiero contarte que desde hace un poco más de un año Estoy separada Y aunque he tratado la manera de olvidar Y de buscar nuevas formas de salir adelante A veces es muy difícil Y es mucho más difícil poder buscar en dónde desahogarme Y aunque he buscado a Dios Y he confiado en Él A veces siento que no puedo salir de la situación Gracias sobre todo por escucharme Wow, es algo tal vez tan común últimamente Y te agradezco tu comunicación Y que hayas abierto tu corazón a decirme esto Seguramente es doloroso cualquier desprendimiento Es doloroso Pero creo que un ungüento para el corazón Es poder entender que uno vive momentos Y dentro de esos momentos vive cosas felices A ti sobra los momentos felices Y párate, mira para adelante Porque Dios tiene muchos planes para nosotros Y Dios es bueno siempre Y no va a buscar hacernos daños Sino que va a buscar hacernos mejores Entonces tal vez ahora Tú estás pensando en que es doloroso Y te dejó esta situación Un mal sabor de boca Pero atesora lo bueno Y abre tus sentidos Porque vienen cosas que son buenas Dios es bueno siempre Y nosotros no nos tenemos que quedar Siempre pensando en lo que me pasó Y en lo que me pasó Y en lo que me pasó Sino vivir la sorpresa De lo que me va a traer el Señor mañana Así que te dejo esta canción Que yo creo que te va a bendecir Y Él lo hará otra vez Escríbenos al WhatsApp 4769-5181 Una noche entrañable Más nunca me has fallado Dios La espera terminará Sé que has vencido ya Nunca me has fallado Dios En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré Siempre has sido fiel La noche acabará Tu palabra se cumplirá Mi corazón te alabará Cristo mi salvador Cristo mi salvador Cúreme con tu amor Mi corazón te alabará En ti confiaré En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré Eres fiel Siempre has sido fiel En ti confiaré En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré En tus manos estaré Siempre has sido fiel Yo sé que tú Mueves montañas Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Sé que lo harás otra vez Abriste el mar En el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Sé que lo harás otra vez Mueves montañas Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Sé que lo harás otra vez Abriste el mar En el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez 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 En ti confiaré, tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré, en tus manos estaré Siempre has sido fiel Escríbenos al Whatsapp 4769-5181 Una noche entrañable Más mi mano Me levantas cuando vuelvo a caer Estoy a salvo A tus brazos siempre puedo yo correr Y no temeré En ti está mi fe No voy a volver atrás Ya no quiero nada más Te seguiré hasta el final Te veo claramente a tu amor es suficiente Te veo claramente a tu amor Me encontraste cuando no podía ver Y al fin descansó Por qué gracia me salvo Me acercaré Y no temeré En ti está mi fe No voy a volver atrás No voy a volver atrás Ya no quiero nada más Te seguiré hasta el final Te veo claramente a tu amor es suficiente Te veo claramente a tu amor es suficiente Te veo claramente a tu amor es suficiente Oh, en ti encuentro todo En tu perfecto amor Oh, en ti encuentro todo En tu perfecto amor Oh, en ti encuentro todo En tu perfecto amor Oh, en ti encuentro todo En tu perfecto amor Oh, en ti encuentro todo Nada más Te seguiré hasta el final Te veo claramente a tu amor es suficiente Hola, bienvenidos de nuevo Hola, bienvenidos de nuevo Estamos de regreso Y pues ahora tenemos comunicación Por nuestras redes sociales Les quiero leer un mensaje Que entra desde Instagram En donde, bueno, es algo diferente Pero dice tenemos Por Remasterio 91.7 Arroba Remasterio 91.7 Y dice Hola, Sergio, soy María Alejandra Y voy a cumplir un año de relación con mi novio, Rodrigo Quisiera tener un detalle con él Porque estamos de aniversario Y pues me es difícil entender Cómo piensan los hombres Bueno, los hombres somos bien sencillos Para pensar y para complacer Dame algunas ideas Entonces, algunos usuarios También han contestado y han sugerido Que también lo puedes hacer Te invitamos a hacerlo Y Juan González le escribe aquí Que piense igual en qué hobby o pasatiempo tiene su novio Y que le regale algo útil Para que lo pueda disfrutar También Laura Rodríguez le dice a María Alejandra Que cocina algo especial Porque al hombre le llega todo por el estómago Y después sube al corazón Es un buen consejo Es un consejo cómico, pero es cierto Mi consejo es Cada vez que tú platiques con tu pareja Cuando uno le pone la atención adecuada A lo que la pareja le está diciendo a uno Se da cuenta de muchos detallitos Y se da cuenta de que le gustaría hacer X o Y cosa Entonces, te sugiero Pon atención Y si a él le gusta la tecnología A él te va a estar hablando mucho de tecnología Si le gusta hacer camping Te va a hablar de salir a pescar De salir a X o Y cosa Entonces, te sugiero Pon atención Y de esa manera Ese será el secreto Para encontrar el regalo adecuado Así que continuamos Y nos vamos a un corte Una noche entrañable Por Rema Estéreo De dejar un mensaje O hacerlo en vivo Así que tenemos una llamada Adelante Bienvenido amigo Buenas noches Sergio Gracias por recibir mi llamada Quisiera tu opinión respecto a lo que me pasó Inicié un negocio con mi supuesto mejor amigo E invertí todos mis ahorros Confié en él mientras yo manejaba el negocio de la imprenta Que iniciamos juntos Él se encargaba de las finanzas y los clientes Pero lamentablemente la pandemia nos afectó Y cuando necesitábamos usar el dinero de nuestras cuentas Para pagar a todos los empleados Mi sorpresa fue grande Porque descubrí que las cuentas estaban vacías Y él desapareció Y bueno, como entenderás Yo estoy furioso, enojado Pero más allá de eso Desilusionado Porque supuestamente era mi amigo Y has tratado de contactarlo Sí, claro Por medio de familiares O no sé Donde él estudió Trabajó Con el grupo de amigos Y era tu mejor amigo Tal vez tienes amigos en común Tienen amigos en común Como para contactarlo Pero eso me llevó a la bancarrota Y tuve que cerrar la empresa Ahora trabajo desde casa Y estoy atravesando una profunda depresión Por favor, decime qué puedo hacer Gracias Bueno, lamento mucho La situación Es terrible Son cosas de la vida Yo creo que en la vida Uno paga por aprender A veces nos toca pagar En una universidad Para poder aprender De algún tema Y a veces nos toca pagar En la vida Por aprender Pero al final Todo lo puedes capitalizar Puedes venir Y puedes aprender De este error De esta traición De estas cosas Yo te voy a decir una cosa Dios Honra al que le honra Y parte de honrarlo a él Es haber hecho frente A todas las cuestiones Que tenías Legales y financieras Así que Yo te insto A que te refugies En Dios Te refugies en Dios Busques De qué manera Puedes asesorarte Refinanciarte Y empezar de nuevo La vida Es como un libro Por capítulos Cierra ese capítulo Ya no Estés Regresando A pensar ¿Y dónde estará? ¿Qué pasa? ¿Será que puedo hacer eso? ¿Será que puedo hacer el otro? Sino que piensa De aquí en adelante Cómo salir de los compromisos Que tenían Y ahora solo tú Le estás haciendo frente Y verás de que Dios te va a dar la estrategia En la medida que uno Deja de pensar En el problema Y se pone a pensar En las oportunidades Dios te abre puertas Y te sale Al encuentro Así que Te quiero dar Esta canción Como un regalo Como algo Para tu alma Para que se refresque Y Dice Todo va a estar bien Escríbenos al WhatsApp 47 69 51 81 Una noche entrañable Una noche entrañable Sobre todo Dios tiene el control Y aunque venga lo peor Dios siempre estará ahí Cuando sientas Cuando sientas que has perdido todo Y que te han dejado solo Dios jamás se irá de ti Cuando sientas que estás solo Que te hundan En el lodo Que se borran la sonrisa Que se te acaba la vida con Dios Te aseguro Te aseguro Todo va a estar bien Tu problema no se compara a tu Dios Y porque Él es fiel Todo va a estar fiel ¿Quiénes lo creen que todo va a estar bien? ¿Quiénes lo creen que todo va a estar bien? Y porque Dios es fiel Todo va a estar fiel ¿Quiénes lo creen que todo va a estar bien? Satanás puede como a Job Y darte todo lo que Dios En un momento le permitió Pero es solo para demostrar Que el poder en su mano está Y tus bienes multiplicar Cuando sientas que estás solo Que te hundes en el lodo Que se borra la sonrisa Y si te acaba la vida con Dios Te aseguro todo va a estar bien Tu problema no se compara a tu Dios Y porque Él es fiel Todo va a estar bien Tu amor La enfermedad se sana si le crees Él tiene el control Él es tu doctor Nada puede compararse Nada puede compararse Y porque Dios es fiel Todo va a estar bien Vamos con las palmas arriba Aplaudiendo el fuerte ¡Sí, señor! Vamos, olvídate del dolor Olvídate de la amargura Olvídate de la tristeza Sé libre en Él, sé libre Tu problema no se compara a tu Dios Tu problema no se compara a tu Dios Nada puede compararse Nada puede compararse Nada puede compararse Y porque Dios es fiel Todo va a estar bien Todo va a estar bien Todo va a estar bien. 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 Escríbenos al WhatsApp 4769-5181. Una noche entrañable. Amén. 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 Por la eternidad tú eres fiel Sobre toda prueba eres en él Mi esperanza solo en ti pondré Nada se compara a tu poder Más grande que montañas que están frente a mí Tú eres grande, mucho más grande Más grande que gigantes que quieran destruir Tú eres grande, mucho más grande Más grande que montañas que están frente a mí Tú eres grande, mucho más grande Más grande que gigantes que quieran destruir Tú eres grande, mucho más grande ¿Alguien lo cree esta noche? ¿Alguien cree? No hay temor, no hay dolor Más grande que el gran yo soy No hay rencor, no hay rencor Más grande que el gran yo soy Eso es verdad No hay rencor, no hay acusación Más grande que el gran yo soy No hay rencor, no hay rencor Más grande que el gran yo soy No hay rencor, no hay rencor No hay rencor, no hay rencor No hay rencor, no hay rencor, no hay rencor Más grande que el gran yo soy Oh, no, no hay rencor El cierra la boca de los acusadores Y el calla la voz del temor Es grande que montañas que están frente a mí Tú eres grande Mucho más grande No me quiero en Dios No me quiero en Dios Tú eres grande Mucho más grande Más grande que montañas Que están frente a mí Tú eres grande Grande, grande, grande Más grande que gigantes Que quieren destruir Tú eres grande Mucho más grande Más grande que montañas Que están frente a mí Tú eres grande Mucho más grande Más grande, más grande que gigantes Mi acusación Mi acusación El grano soy Aleluya Aleluya Escríbenos al WhatsApp 4769-5181 Una noche entrañable Estás aquí Estás aquí Estás aquí Los mejores días Los mejores días Están por venir Todo lo que Él te prometió vendrá Su gloria postrera será mucho mayor Que la primera Que la primera Solo por su gracia y por su amor Estos son los días que profetizó Sobre toda carne me derramaré Jóvenes sedientos del amor de Dios Profetizando Y nuestros ancianos Y nuestros ancianos vuelven a soñar Estás aquí Gracias Padre eterno Solo por tu amor Estás aquí Estos son los días que profetizó Jóvenes sedientos del amor de Dios Profetizando Y nuestros ancianos Y nuestros ancianos vuelven a soñar Oh, 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 oh Estás aquí Santo Espíritu de Dios Oh, 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 oh Estás aquí Es un nuevo día Nueva generación Oh, oh, oh Estás aquí Gracias Padre bueno Santo Espíritu de Dios Gracias Oh, 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 oh Nascí para adorarte Oh, 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 oh Digno, 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 gracias Espíritu de Dios Oh, 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 estás aquí conmigo Oh, 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 estás aquí Una noche entrañable Hola Sergio, soy Magali López y te escucho desde Francia Estoy aquí desde hace tres meses y vine a tomar un curso gracias a la empresa para la que trabajo Pero de verdad, este espacio me ayuda a conectarme con Guatemala y a escuchar a mis compatriotas Gracias por darnos una noche libre para expresarnos y recargar energía Que Dios te bendiga, hasta luego Gracias a ti y gracias a todos los que nos han sintonizado Gracias por dejarnos entrar a su hogar Y en esta hora de programa o en este momento de programa Fue algo súper especial el poder aconsejar De mucho compromiso, sí, pero una bendición poderlo haber hecho Creo que es algo muy lindo, muy especial Y le pido a Dios, sabiduría Y le pido a Dios de que a cada uno de ustedes los pueda visitar de una manera Con sabiduría para poder resolver sus problemas Para poder salirles al encuentro Y recuerden, siempre, siempre hay solución En Cristo Jesús siempre hay solución Una noche entrañable Que tengas un feliz descanso El reto más grande es finalizar el día sin perder la calma Una noche entrañable